¿Qué tal? Soy Atsiri Salas. Estoy en la Asociación de Licenciados en Comunicación de Jalisco. Actualmente estoy en el área de Relaciones Públicas de Presidencia de Coparmex Jalisco. Deseo que en este tiempo puedan reflexionar acerca de sus fortalezas, de sus habilidades, de sus áreas de mejora, para que el día de mañana cuando salgan a trabajar las puedan aplicar. También deseo que puedan aprovechar a su familia y que sepamos que esto terminará muy pronto y Jalisco saldrá más fuerte que nunca. Les mando un abrazo virtual. Y para las personas que tengan que salir de sus casas, ya sea para la comida, por cuestiones de trabajo o por cuestiones de salud, no olviden llevar su cubrebocas, ¿ok? El usar el cubrebocas lo tenemos que agarrar de estas dos orejitas y colocárnoslo correctamente en nuestras orejas, ¿vale? No se agarra con la mano de aquí de enfrente. El cubrebocas no se usa así, tampoco se usa como nariz de payaso y tampoco se usa como cubrepapadas, ¿ok? El cubrebocas es cubrebocas y también tenemos que cubrir nuestra nariz, ¿vale? Y para las personitas que usamos lentes y que se nos empañan los lentes a cada rato por estar respirando, bueno, pues el cubrebocas simple y sencillamente lo colocamos, lo colocamos bien y le hacemos unos pequeños ajustes de este lado para que nuestra respiración salga hacia los lados y no hacia arriba y que nos estén payando los lentes, ¿ok? ¡Cuídense! ¡Vamos!